En esta etapa, que es la cuarta etapa, está incluida Navarro, ya que somos cuenca y salado, bien saben que nosotros limitamos con la localidad, el pueblo del 25 de mayo, en su lado oeste. Y bueno, esta etapa que se inauguró el viernes abarca el municipio de Navarro. Desde la Dirección Provincial de Graulica, fuimos invitados el viernes 7 a esta reunión que se hizo en la ciudad de Navarro. Cuando decís abarca la ciudad de Navarro, ¿qué tramo o qué se va a realizar en este periodo de etapa? Bueno, en este periodo, si bien ya nos está beneficiando el dragado y el mejorado del salado, nos está beneficiando por el lado de donde se agota el arroyo de Alaxa, ¿no? Que es atrás de la localidad de Beguerí, ¿no? Esa parte ya está saneada. Para que te des una idea, lo que se hace es la cuenca natural del río Salado, tiene unos 60 metros, se está estirando 150, el tramo de ancho se está ensanchando, amplificando de 150 metros a 160 metros. Es una obra de muchísimo movimiento de suelo. Realmente se nota en los pueblos que ya pasó la obra, que hablo de Pila, Belgrano, Monte, los intendentes dan fiel testimonio de los beneficios que le está trayendo esta obra, ¿no? Una obra para la provincia de Buenos Aires muy importante, que si bien arrancó en el año 2004, esta obra viene demorada, pero bueno, es bueno que anuncien y que la obra realmente siga su curso, ¿no? Como te dije antes, nosotros ya estamos recibiendo los beneficios de la obra esa, ya te digo, porque la cuenca del arroyo de Alaxa, que es la salida nuestra de agua, la salida de la laguna, ya se nota que el curso es más rápido y bueno, sobre todo que cuando Santiago gestionó la obra del arroyo de Alaxa, la empresa se adelantó y terminó antes que llegara la obra de Salado. Así que esa obra ya se puede decir que nos está beneficiando. Esta es la primera etapa de la... de la quinta etapa sería. Exactamente. Es la primera etapa que se inauguró ayer, perdón, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, es la primera etapa del Trump-Elisa, ¿no? Que es con financiamiento del Banco Mundial ahora. Están trabajando empresas privadas con financiamiento del Banco Mundial, hay un aporte de 70% la aporta Nación y el 30% la aporta Provincia. Bueno, la reunión estuvimos en el partido Roque Pérez, ahí nos recibió el intendente Roque Pérez, junto con el ministro de Asuntos Agrarios, el Sarkis, y el de Infraestructura, con gigante. Hay ocho, nueve intendentes de los que involucra la obra, el intendente de Monte, el intendente Roque Pérez, el intendente de Lobos, el intendente 25 de Mayo, el intendente... y bueno, varios secretarios de Obras Públicas y el secretario de Gobierno también. No, no, te iba a preguntar si hay una etapa de finalización de obras o de las etapas que se están realizando. Esta primera etapa comprendo desde el puente de Beguerí hasta la ruta 205. Son 61 kilómetros esta primera etapa, ¿no? En esta etapa, bueno, incide mucho movimiento de suelo y hay dos puentes importantes que son los que tienen que hacer nuevos. Que es el puente de Beguerí, que tiene unos 60, 70 metros, para el que no conoce por ahí y se dé una idea. El puente de Beguerí es un puente de 100 años, parecido al puente de las vías que tenemos nosotros en el acceso del canal de las Garzan a Laguna. Bueno, es un puente que hay que demolerlo directamente. Totalmente. Totalmente, porque por la estructura que tiene no se puede desarmar. Y le hacen un puente paralelo de 200 metros, porque se amplía la cuenca del río. Entonces, es un puente vial. Y después, bueno, tienen el tramo del puente de la 205, que también hay que hacer otro puente paralelo y estirar ese puente porque se ensancha el cauce del río. Además de ensancharse, se le da profundidad. Una profundidad, digamos, que con el cauce normal, del pelo de agua, se le da una profundidad más o menos de 3 metros. Hoy tiene un metro, un metro veinte. Se le da hasta 3 metros de profundidad. Es muy importante la profundidad. Es muy importante la agua, es muy importante. Sacando el ancho que tiene, que casi lo triplica, la profundidad también. También, exactamente. Diego, cuando se empieza a trabajar en Navarro, ustedes tienen que llevar propuestas, ustedes tienen que demostrar dónde se necesita más el desanchamiento o lo que se precise. En esta obra hay una ingeniería muy grande. Lo que ya se, a mitad del año pasado, nos hicieron una consulta, que lo manejamos con la dirección de producción nuestra, que es pasarle a los dueños de los campos, que están involucrados, donde van a pasar las máquinas, donde, por supuesto, los dueños de los campos se van a ver beneficiados por esta obra. Dicho sea de paso, en la reunión había gente, los dueños de los campos aledaños al río Salado, y se ven beneficiados por que toda esa tierra que se saca, que se extrae del río, les sirve para levantar los bajos del campo. Lo que no hacen es rellenar lagunas naturales, eso de ninguna manera, por un tema de impacto ambiental y demás cuestiones. Sí lo que hacen es, los metros cúbicos de extracción rellenan los bajos. Y eso, al año siguiente, ya está dando, nos mostraron en esta ocasión pasturas, se siembran pasturas y el campo pasa a ser rentable. Los dueños de los campos nos dijeron que ya estaban recibiendo por beneficio. Cuando hablás de los dueños de los campos, estás hablando de la zona de Sol de Mayo... Conque Pérez, no, no, recién Conque Pérez. Conque Pérez para el lado de Monte, Belgrano, todavía no llegaron a Navarro, recién están en el Puente de Beguerí. Tenés razón, tenés razón. La obra se inicia ahora, desde el Puente de Beguerí hacia la 205, y luego hacia Navarro. Exactamente, exactamente. Diego, muchísimas gracias. No, por favor, Fernando, gracias.